Música Soy Geisel García, tengo 25 años de edad, pasé mis primeros años de vida en Santo Tomás Chontales. Actualmente vivo en Managua. Soy la mayor de cinco hermanas y tengo cuatro hermanos varones. Como hermana mayor y mujer me tocó, junto con mi abuela, asumir el rol de madre para mis hermanas. Yo me acuerdo que les lavaba, les cocinaba, les daba sus pachas, en fin, lo que una madre hace. Fue una niñez muy dura, pero a la vez llena de mucho aprendizaje, ya que eso es lo que me ha ayudado a ser la mujer trabajadora, luchadora e independiente que soy el día de hoy. Logré terminar mi carrera en administración turística y hotelera, logré rescatar el negocio familiar, administro mi propio hotel y tengo tres emprendimientos. Con Miss Nicaragua, tengo la oportunidad de trabajar de la mano con Jennifer Cuadra, emprendedora de Ferso. Ella se vio obligada a emprender para crear un entorno limpio para su hija. Ella, al igual que yo, cree en nuestra fuerza interior y en el superarnos. Sin más presentaciones ni preámbulos, está con nosotros Geisel García, representante de Chontales en Miss Nicaragua. Es un gusto poder conversar con vos esta mañana. Bueno, me doy cuenta que administras un hotel. Yo creo que entonces, una vez, Dios mediante que sea pronto, superemos esta crisis. Geisel, voy a ir a conocer tu hotel y a comer el quesillo de Santo Tomás, que dicen mucho que es el mejor. Saludos. Así es, buenos días, Gusto. Un placer estar en la revista, aunque sea por este medio, ¿verdad? Para seguirnos entreteniendo. Sí, administro mi propio hotel, el Hotel Familiar. Está ubicado en la Laguna de Apoyo, para que cuando todo esto pase, pues, los invito a que se vayan a relajar. Y, por supuesto, que también hay que ir a probar el mejor quesillo en Nicaragua, el de Santo Tomás, Chontales. Fíjate que yo te preguntaba, fuera de cámara, que si vos que vivís ahora en Managua, si extrañas algo en particular, ¿qué cosas te hace ir a Santo Tomás? Primero, creo que mi familia, mi familia me hace querer irnos a visitar, la verdad que los extraño. El haber crecido en un lugar tan bello como es Santo Tomás, Chontales, en las fincas de mi familia. Esa vida tan rica y natural que se vive en el campo, la verdad que creo que es lo que más extraño. Y espero, no te miento un día, volver y vivir en estos lados. Nos comentabas a través del video de tu perfil, de que vos fuiste una mamá para tus hermanos. Para muchos esas dificultades, esas adversidades, esos, digamos, esos obstáculos que muchas veces uno tiene en la vida, te hacen mucho más fuerte, pero te hacen también de más, ¿crees que eso va a calentar? Así es, voy a cuidar de mis hermanas, de mis hermanas honores, porque me hicieron que viajar fuera al país para buscar un mejor futuro. Gracias a Dios lo logramos, hemos estado mejor que muchos tiempos. Y sí, la verdad es que eso es lo que me ha ayudado a ser la mujer, como lo dije en el video, trabajadora, independiente y sobre todo consciente. Consciente de la realidad que viven muchas familias nicaragüenses. A muchas las personas les toca tomar las riendas de su vara, como dicen, asumir el rol de adulto, a pesar de tener, en mi caso, una edad de niña y adolescente. Y sí, eso es lo que me ha servido mucho, como herramienta para salir adelante y, como vos decís, ayudarme a generar un carácter que me ha ayudado tanto en mi trabajo, en mi vida profesional, como en mi vida personal, a ser una persona de bien y, sobre todo, una persona productiva. Una cosa, como vos hay cantidad de historias en nuestro país, hay muchos niños y niñas que se han criado desde muy pequeños, con otros familiares que no son sus padres. Y bueno, hay situaciones de éxito, experiencias de éxito como la tuya y muchas que conozco, pero también hay situaciones opuestas de niños que a lo mejor no necesariamente tomaron el mejor camino. ¿Hay alguna clave que nos dé una señal o que nos permita identificar realmente cuál es el camino que debemos de seguir y cómo identificarlo y fortalecer esa visión? Creo que todo está en plasmarte tus metas, plasmar tus metas, tenerlas claras y tratar de seguir el camino que te lleva hacia ella. En mi caso, tuve un gran pilar que fue mi abuelita. Creo que ella fue el mejor, de hecho, fue el mejor ejemplo que tuve. Fue como esa ayuda que necesitaba en muchos momentos para no darme por vencida y fue como que, digamos, el mejor ejemplo que tuve a seguir. Así que creo que siempre Dios nos manda un ángel. Siempre hay que tener claras nuestras metas y tratar de seguir el camino sin importar los obstáculos, tratar de vencerlos. Y eso, si no te lleva al éxito inmediato, te está acercando cada día más. Gracias, Hazel. Fíjate que hoy en la mañana probablemente no te hayas levantado. Yo estaba comentando a eso de las 7 de la mañana que hay una... Tiene su nombre, no lo preciso ahorita, que habla de que muchas veces uno cuando se pone a discutir con personas en redes sociales o platicando con ellas, te das cuenta de que no vas a llegar a ningún lado. Y digo esto porque a veces con el tema de las redes sociales uno escucha esos comentarios y vos te das cuenta de un inicio que no vas para ningún lado y que es mejor desistir de eso. ¿Qué haces vos ante las personas que puedan estarte señalando, criticando, que no están de acuerdo con lo que vos estás haciendo, o que simplemente rechazan algunas acciones tuyas? ¿Qué les decís? ¿Cómo reaccionás? ¿Cuál es tu posición? Bueno, primero creo que todos tenemos derecho a expresarnos. Si esa es la opinión de ellos, pues creo que está en todo el derecho. Pero siempre trato de no poner o no le pongo mente a los comentarios negativos. Yo solo trato de ponerle mente a los buenos consejos y al final de cuentas seguir mis sueños. Creo que todos tenemos que enfocarnos en eso. Siempre va a haber gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo. Vos tenés que siempre seguir tus sueños, seguir con lo que vos querés y tratar de enriquecerte para hacerlo de la mejor manera posible. No poner mente a los malos comentarios porque siempre van a haber. Siempre va a haber gente que tal vez no es que esté inconforme con vos, es que simplemente está reflejando algo de su vida. Y también creo que hay que entender un poquito eso, pero siempre tener el norte de perseguir tus sueños sin importar cuál sea el obstáculo. Fíjate que leía también una frase de Napoleón Hill que hablaba de que si querés conseguir el éxito, tal vez no lo preciso exactamente la frase, pero decía si querés conseguir el éxito, no deberías de escuchar a tu familia, a tus padres, a tus amigos. Te digo esto porque muchas veces ellos te dicen no, no te mentes, no hagas eso, eso no te va a resultar. Tené cuidado. Entonces te limitan o te detienen a alcanzar o luchar por lo que querés alcanzar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Gracias a Dios, he tenido una familia que me ha apoyado en mis decisiones, sobre todo las respetan, creo que eso es muy importante. Dar el consejo, pero respetar la decisión que tome la persona, porque al final cada quien tiene que vivir su vida. Tu padre puede querer lo mejor para vos, pero tal vez lo que vos querés es lo que te hace feliz. Tal vez a él no le parece, pero a vos te hace feliz. Entonces creo que para los padres es importante respetar y apoyar a sus hijos, claro que siempre dándoles el consejo como padres, porque creo que es importante como hijo tratar de entender a tu padre y pensar, pensar muy bien lo que estás haciendo, pero si es lo que vos querés y te hace feliz y no afecta a nadie, creo que siempre tenés que seguir eso. ¿Te ha afectado a nivel particular lo que está pasando con el coronavirus y cómo te ha afectado y qué lecciones te ha dejado? Creo que todo nos ha afectado, de hecho. Hemos visto casos de familias tan sensibles. Esta es una situación sensible que nos ha llevado, la verdad, a recapacitar mucho. Por ejemplo, en mi caso me ha llevado a recapacitar mucho. He tenido personas cercanas que han adquirido el virus, lamentablemente, otras que han fallecido. Pero siempre creo que hay que tratar de verle el lado bueno a la vida y esto es entender que somos vulnerables. Tenemos que acercarnos más a Dios, más a nuestras familias. También aprovechar este tiempo que a pesar de que no ha sido de la mejor manera, pero tenemos tiempo libre. Entonces tratar de aprovecharlo para desarrollar una habilidad, pasar tiempo con tu familia. Por ejemplo, en mi caso no tengo a mi familia cerca, pero sí trato de estar en comunicación. Aprovecho esta red social de la mejor manera, creo que del mejor uso que se le puede dar, que es mantenerte en comunicación con las personas que querés. Me ha enseñado también a tener más empatía con las personas, a ponerme en su lugar, ver de que todos estamos viviendo esta realidad de maneras diferentes. Por ejemplo, yo apoyo el quedémonos en casa, pero sé que muchas familias tienen la necesidad de salir todos los días porque si no, no pueden sobrevivir, no pueden llevar el pan a su mesa. Entonces también apoyar y entender eso. Tratar de entender de que no todos podemos quedarnos en casa, por más que eso es lo que se necesita y lo que querramos. Pero si vos te podés quedar en tu casa, por favor no le busques más modos para salir a la calle. Tratar de quedarte en tu casa para evitarte vos problemas y tratar de cuidar a los demás también, porque recordemos de que las personas que sí tienen la necesidad de salir de sus casas lo están haciendo muchas veces sin la protección porque simplemente no pueden adquirirlas. Sus ingresos no le dan para cuidarse como lo necesitan. Entonces creo que es importante eso, ponernos en el lugar de los demás. Bueno, Gaisel, ya para finalizar te voy a pedir que envies un saludo. Te lo voy a pedir al inicio, se me escapó. A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales del canal, estamos transmitiendo en vivo. Si tenés algún comentario que decirle a las personas que te están ahorita escribiendo, que te están felicitando, tus paisanos que seguramente están al pendiente de tu participación en Nicaragua. Bueno, primero quiero agradecerles a todas las personas que estén viendo la revista, a todas las personas que me apoyan. También quiero darles el mensaje de que piensen muy bien qué quieren en su vida, qué están haciendo para lograr lo que ustedes quieren en su vida. Seamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Esto no es un juego, esto es algo serio. Tratemos de entender también a las demás personas. No nos pongamos molestos por ciertos comentarios o cosas que vos mires en alguien más. Pensá en vos, en lo que vos estás haciendo bien, en lo que estás haciendo mal y qué puedes hacer para ser una mejor persona. También quiero aprovechar para invitarlos a que sigan la recolecta que estoy realizando para el Asilo de Chontales. Son tiempos muy difíciles y ya sabemos que los centros como el Asilo de Chontales viven de donaciones y así quiero hacer la invitación para que sigan la donación y nos apoyen. ¿Cómo te pueden localizar a través de tus redes? En Instagram como Hazel.García y en Facebook como Hazel García. Muchas gracias Hazel. Entonces voy a rectificar porque al inicio pensé que el hotel lo tenías en Santo Tomás pero me estoy dando cuenta que no. Entonces serían dos compromisos. Ir a comer quesillo primeramente, Dios mediante. A Santo Tomás, por supuesto. A Santo Tomás y después ir a conocer tu hotel. A la Laguna de Apobes, Hotel Selva Azul. Ahí está, pues muchas gracias. Y la mejor de la suerte. Vaya nuestros saludos también a todos los chontaleños y a nuestros amigos de Santo Tomás. Saludos. Saludos.